Somos un país lleno de talentos, una tierra musicalmente fértil, con una atmósfera cargada de creatividad y llena de sonidos que se quedan en el alma. Tenemos la materia prima y por eso abrimos las puertas de... La fábrica. Músicos de exportación desde radioalmendra.cl y a través de nuestras emisoras asociadas. Conduce Helmut Loss. ¡Oh! ¿Cómo le va la gente de La Fábrica? Nosotros seguimos aquí, junto a ustedes, todo el año, sin vacaciones, porque nos apasiona de sobremanera lo que hacemos. Y hoy día tenemos una sorpresa bien especial, ¿eh? Pero antes tenemos que decir que desde www.radioalmendra.cl, como les decía, 52 semanas al año, todo el año, de corrido, y a través de 55 emisoras asociadas en 12 regiones de las 16 que tiene Chile hasta la fecha en que estamos grabando, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede pasar legislativamente y qué sé yo. En 39 comunas con 104 retransmisiones semanales y junto a nuestros aliados estratégicos multimedia, que son trole.cl y radiofundacionpatrimonio.cl, estamos iniciando una nueva sesión de La Fábrica. Y ya les mencionaba, con algo muy especial, que se repite por tercera vez en nuestro programa, pero podría perfectamente estar, o haber estado, como quieran decirlo con los tiempos web y todo eso, 25 veces, porque tienen 25 álbumes grabados. Son unos, no diré que ilustres desconocidos, porque ganaron un premio Pulsar recientemente, nunca tanto como eso. Pero me pongo a pensar en grupos que hacen música cantada e instrumental, ellos hacen más instrumental que cantada, mucho más instrumental que cantada. Me pongo a pensar en congresos. Los congresos son unos ilustres desconocidos, pero ilustrísimos, ilustrísimos. Rafael Cheuquelaf, Bradasich, Punta Arenas. Él junto a su socio, como le dice él, Héctor Aguilar, conforman Lluvia Ácida, un dúo de música electrónica, o como dicen ellos, música de la Patagonia electrónica, que trabaja sonidos, temáticas, paisajes humanos, geográficos, históricos, étnicos, etcétera, etcétera, culturales. Rafael, un gustazo tenerte y esta vez poder conocernos cara a cara, producto de esto de que tú estás en Punta Arenas, yo en Kilpue, el paradigma telemático, que ya todos conocen, porque la pandemia, porque aquí, porque allá, y por lo menos nos vemos las caras. Anteriormente te habíamos entrevistado desde la fábrica, y en relación con otra emisora en ese entonces, telefónicamente nomás. Así que, un gusto grande conocerte, y además hemos charlado previamente respecto a esta entrevista. Ustedes mismos se pusieron esa etiqueta, como le dice la gente de los medios de comunicación, tú eres periodista, así que entiendes eso, Rafael, esto de la música de la Patagonia electrónica. Es potente, encuentro yo el término, ¿no? Bienvenido, y bienvenidos Lluvia Ácida. Muchas gracias, amigos. Sí, efectivamente, digamos, esta especie de rótulo que hemos querido ponernos nos representa, en el sentido de que nuestra música, si bien es electrónica y tiene, está hecha mediante tecnología de origen global, y con timbres que son reconocibles o apreciables desde cualquier lugar del mundo, sí en su forma y temática es muy territorial, muy local. Hablamos acerca, no de la metrópoli, no de entornos virtuales o de inteligencia artificial o cosas así, sino que hablamos de nuestro entorno, de nuestro territorio, de nuestra historia, de nuestras inquietudes y lo que consideramos podría ser nuestro futuro, como habitantes del fin del mundo. Sí, pues, el austro, austro, austro. Exactamente. Lo digo pensando en la gente que está, que son chilenos y están afuera, son latinoamericanos y están afuera, como esto, vía radios online en gran medida y también radios abiertas para Chile. Lo recalco porque es el fin del mundo, según la visión de los que viven al norte, en el hemisferio norte, se entiende, ¿no? Así que es todo un cuento, es el primer misterio, inmenso misterio, misterio en el sentido positivo, atractivo, fascinante, ¿ya? Y después viene todo lo demás, que es lo étnico, cultural, bueno, tú lo sabes de memoria, hay gente de tu familia que investiga esto, ¿no? Bueno, nosotros nos consideramos músicos de frontera, en qué sentido de que habitamos un territorio en donde aún choca la naturaleza salvaje, con el clima inclemente y la geografía desafiante, con la civilización. Ese choque ya no existe en la mayor parte del mundo, la mayor parte del planeta está bastante humanizado y degradado. En cambio aquí, en Magallanes y en la Patagonia en general, todavía tenemos espacios, si no prístinos, al menos poco tocados. Aunque también hay problemas ambientales y ecológicos de origen humano importantes, pero seguimos teniendo cerca nuestro bosques, mares con mucha biodiversidad. Tenemos la Antártica a solo mil kilómetros al sur de nosotros y todo eso nuestra música lo refleja, de todas maneras. Y el trabajo más reciente, que es el que vamos a escuchar, porque como decía, ellos tienen 25 discos editados. Como se dice vulgarmente en buen chileno, y pensando en que hay muchos chilenos que escuchan el programa afuera, chupen cesa, que es una expresión campesina y muy propia de nuestra forma coloquial de hablar, de los chilenos, ¿no? O por lo menos de los chilenos que son de la generación de Rafael y la mía, que no somos tan jóvenes. Y claro, este disco que vamos a repasar en buena parte, por lo demás, después de todo son 8 tracks, vamos a alcanzar a incluir 5. Se llama Archipiélago Coloane. Coloane. Inmenso título, inmenso nombre, inmenso apellido, inmenso literato. Hay hasta una película por ahí que hicieron sobre la base de un libro de Coloane, que no sé si la ha visto la gente, la mayor parte de la gente, pero está andando por ahí, rondando, rodando, girando, de hace bastante tiempo atrás. La dieron hasta por la tele abierta, años atrás, me acuerdo, perfectamente. O sea que Coloane es todo un universo, el escritor Chilote, ¿no? Bueno, Francisco Coloane es una de las influencias más importantes que hemos tenido nosotros, no solo como músicos, sino como seres humanos, en realidad. Yo y mi socio Héctor Aguilar nos conocimos allá en 1995, nos presentó un amigo en común, y empezamos no haciendo música, sino intercambiando discos, libros, juntándonos a mirar películas de terror y de ciencia ficción. Y uno de los autores que descubrimos en común era Francisco Coloane. Y resulta ser de que él, en su escritura, dio a conocer la Patagonia al mundo entero. Eso es como lo primero que hay que decir de Coloane. Y lo hizo desde la experiencia directa, ya que él trabajó en estancias, trabajó en el mar, fue periodista, contador, tuvo un montón de oficios antes de ser reconocido como escritor. Los 40 oficios como decían en el campo. Claro, sí. Y bueno, nosotros como personas tenemos una mezcla bien particular, porque mi socio Héctor es hijo de un ovejero, ¿no es cierto?, de un puestero, como se dice allá, que trabajó mucho tiempo en estancias, entonces él conoce esa vida. Él estuvo con su padre, abriendo ovejas, trabajando en la esquila, ese tipo de cosas. Yo, por otra parte, soy más ratón de biblioteca. Yo soy hijo de profesores normalistas. Y hacemos una buena mezcla, desde la práctica y la teoría acerca de la vida en la Patagonia. Entonces nos pareció, porque nosotros cuando comenzamos a hacer música nos pedían una definición. Ustedes, ¿qué son?, ¿qué hacen? Y nosotros, y yo inventé por ahí una frase que repetimos muy majaderamente muchas veces, en hartas entrevistas, de que éramos una mezcla entre Kraftwerk y Francisco Coloane. Claro, Kraftwerk, la famosa banda que prácticamente creó la música electrónica como tendencia mundial, no sé, hace como 40 años o más. Claro, que ahora vienen pronto a tocar a Chile, de nuevo. Y los alemanes, claro. Y bueno, y la otra parte, Kraftwerk por una parte, y la otra parte, repítela para que a la gente le quede súper claro. Claro, una mezcla entre Kraftwerk y Francisco Coloane. Y Francisco Coloane, justamente. Entonces, en el fondo lo que queríamos decir era que queríamos ser una especie de Francisco Coloane del siglo XXI. Eso es lo que es, ¿me entiendes? De una Patagonia ya, digamos, ya ocupada, ya con tecnología, con industria. Eso es lo que nos interesaba a nosotros. Y Coloane retrató el comienzo del Magallanes en donde vivimos actualmente, te fijas, porque retrata, digamos, de alguna manera el paso de la era paleolítica, que era en la que vivían, digamos, los pueblos originarios, a la era industrial, la era del vapor, del cardón, te fijas. Y ese paso en Magallanes, al revés de, o a diferencia de, digamos, de otros lugares, fue muy breve, fue muy corto y muy violento. O sea, la civilización en menos de 50 años acá se impuso, hubo un cuasi exterminio de pueblos originarios como los Zegnam, que Coloane retrata, de hecho, y bueno, nosotros dijimos eso a nuestro comienzo, pero nunca le habíamos dedicado algo a él. Así que 26 años después editamos este disco, que toma literalmente relatos de Coloane, pero no es que hayamos sacado textos de los cuentos y cantado, sino que hicimos música que nos inspiraba, inspiraba en esos cuentos. Correcto, correcto. Y... Sí, o sea, en el fondo se respira la atmósfera, el relato, el ritmo, por qué no decirlo, de Coloane. Oye, definitivamente se merecía Coloane esto. Yo creo que, por supuesto que vamos a seguir conversando, pero creo que llegó el momento exacto. Ok. Yo ya siento el pálpito del público. Bueno y, bueno y. Y el primer track de Archipiélago Coloane, que vamos a escuchar con lluvia ácida, música de la Patagonia Electrónica, se llama Cabo de Hornos, y lleva un mensaje hablado, una cuña, como diría un periodista, cierto, o gente de radio o de televisión, una cuña, de Francisco Coloane, que es muy importante que lo escuchen. Es un precioso relato. De hecho, como postproducción, si es que la postprodujeron, a lo mejor hablaba más largo el caballero, quedó perfecta, perfecta, porque ahí está lo que Coloane es, lo que Coloane fue, lo que Coloane es en el tiempo, hacia el futuro, será siempre, y lo que la Patagonia es, así que es fantástico. Pongámosle play, ¿sí? Ahí va el primer tema del disco Archipiélago Coloane, llamado Cabo de Hornos. Lluvia ácida, por tercera vez en la fábrica. Sí, era que no, pues sí, son muy buenos, ahí va. Mi padre murió el 11 de agosto de 1919, no lo olvido. Yo dormía en una pieza con mi madre, contigo a la de él. Entonces de repente mi madre me dice, levántate, el papá se está muriendo. Entonces me levanté, lo vi y me estira la mano y me la da, me aprieta y dobla la cabeza así hacia la pared y falleció. Yo soñé al tiempo después que yo iba de la mano, que mi padre me llevaba por una colina y veíamos unos paisajes, unos vergeles, unas lagunas muy bonitas en la cumbre. Y entonces de repente, despierto del sueño, mi padre me afloja la mano y me dice, oigo su voz que me dice, volvamos al mar. Y eso me quedó para toda la vida. El día que me muera, yo pienso que voy a, es una vuelta al mar y que me voy a encontrar con mi padre. Y eso me quedó para toda la vida. 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 Cabo de Hornos, con la cuñita, como se dice hoy en día, incluida del mismísimo Francisco Coloane, quien, como quien dice desde el más allá, nos contaba cómo lo condicionó su padre en particular. Y a lo mejor se encontró con su padre a estas alturas en el fondo del mar o algo por el estilo. Como él, como él, como él, de alguna manera menciona, es como bastante emocionante la balda, bastante emotivo. Oye, bueno, estamos con Lluvia Ácida, particularmente con Rafael Chauquelaf, que junto a su socio Héctor Aguilar, aquí en la fábrica, aquí en la fábrica están mostrando por tercera vez material, y este es el álbum número 25, el más reciente, por el cual por lo demás recibieron una distinción muy singular, que yo prefiero que la cuente, la relate el mismo Rafael. De todas maneras, o sea, no es menor. Bueno, efectivamente, lo primero que hay que decir es que este disco costó mucho editarlo, porque en realidad fue grabado a lo largo del año 2018. Son ocho temas, pero tardamos un año en dejarlos como nosotros queríamos. Ya. No es algo que llegamos y editamos, sino que fue muy trabajado, digamos, en nuestro propio estudio. Y estaba todo listo para ser editado en CD, en vinilo, en 2019. Ya. Vino el estallido social, y a continuación la pandemia. Cierto. Entonces, eso hizo que fuera prácticamente imposible, porque, bueno, la fábrica de vinilos donde lo habíamos mandado a hacer quebró. Y ellos al final nos ofrecieron la solución de mandarlo a hacer a Australia, que era uno de los pocos lugares del mundo en donde se seguían haciendo vinilos todavía. Me imagino. Durante el tiempo de la pandemia. Ya, ya. Así que esperamos un año, y finalmente, a mediados del 2020, ya tuvimos los discos. Lo lanzamos en Punta Arenas, en el primer recital que habíamos hecho en... Uf, desde el 2019. Mira. No habíamos tocado. Ya. Claro. Ya. Y después, bueno, ya el año pasado hemos estado tocándolo, sobre todo en la región, pero ahora está pendiente salir de Magallanes e ir a tocarlo a Santiago, a Valparaíso. Ya estamos invitados a La Calera, queremos ir a Chiloé también. Oye, hagamos una cosa. Otra cosa, eso no nos olvidemos de retomarlo cuando vayamos hacia el cierre del programa, para que a la gente le quede como último recuerdo, que hay como último recuerdo auditivo, más allá de que lo hayas dicho ahora. Bueno, y en el 2022 recibieron el premio Pulsar como mejor artista de música electrónica, en buenas cuentas. Y se llama exactamente el premio, con la nominación de la categoría, qué sé yo, con su álbum. Así es. Esto fue en el 2022, porque en rigor el álbum del 2021 fue lanzado al mercado, para decirlo en ese lenguaje. Claro. Así es. Nosotros fíjate que habíamos sacado un disco durante la pandemia, llamado Antiviral, que fue lo que hicimos durante el encierro. Y bueno, ese disco nunca lo tocamos en vivo. Creo que es de esos raros casos en donde uno no tiene un buen recuerdo de ese disco, porque fue hecho en un momento difícil. Lo hicimos para sentirnos todavía músicos, de alguna manera. Es como los dolores de la vida. Claro. Menos, claro. Pero saliendo, digamos, de este periodo difícil, nos encontramos con que Archipiélago Coloane, contra todo nuestro pesimismo, fue premiado. Digo pesimismo, digo pesimismo porque nosotros llevamos ya casi 30 años haciendo música y sabemos cómo funciona la música en Chile. Digamos, el nivel de centralismo que existe, de poca consideración en general hacia la música hecha en regiones. Pero, se dio la circunstancia, bueno, primero que nada porque es un buen disco, objetivamente. Sí, sí. O sea, tiene su ritmo, tiene su... Ojo, el ritmo. O sea, tú lo escuchas pista por pista, le pones play y te vas metiendo en un viaje, si se quiere, mental, atmosférico, psicológico. Exacto. Pero también tiene algo muy importante, que yo siento que en general la música electrónica chilena no está dando mucho, que es el cuento, el espíritu, el alma, ¿entiendes?, de la música. Sí, bueno, dicho el lenguaje periodístico, la línea editorial, pero profunda. Claro, exacto. Nosotros hacemos música, pero antes de hacerla reflexionamos mucho sobre lo que queremos hacer. Por ejemplo, nosotros hemos estado ya como un año conversando acerca de qué vamos a hacer después de esto, ¿te fijas? Y cuando nos convenza el asunto, cuando nos metamos en una historia, en un tema, ahí lo vamos a empezar a hacer. No antes. Correcto. Sí, o sea, no es primero tocar el teclado, por decir algo, o el sintetizador, que es como típico de la música. Muchos le dicen música con máquinas, música hecha con máquinas. Suena muy frío, pero bueno, es otra categorización, otra taxonomía, otra etiqueta, otra rotulación que le dan al tipo de música electrónica que practica lluvia ácida en este caso. Claro. También ha habido otros artistas que hacen música electrónica, más o menos en la línea de ustedes, en el sentido de hacer algo, como por ejemplo, Mechó. A lo mejor ubican a Mechó. Y si no lo ubican, te pasa el dato. Mechó. Mecheaux. Hace figuras. Lo digo como se escribe. Realmente un gran artista que ha estado entrevistado un par de veces en la fábrica. Y Morus, que vive en Santiago, pero es del norte. Ahí te nombro dos buenos exponentes de la música electrónica en términos generales, como gran etiqueta, llámale tú. Pero bueno, volviendo a ustedes, ¿qué tal si escuchamos ahora, y después vamos a hablar, no quiero perderme la oportunidad de hablar, de la impronta puntarenense, o magallánica, o patagona, o todo junto. A propósito de impronta patagona, o patagónica, el guanaco blanco es lo que va a sonar ahora. El guanaco blanco que nos lleva a un paisaje. Bueno, el guanaco blanco es el nombre de una de las novelas más importantes de Francisco Coloate, que habla sobre lo que sucedió en Tierra del Fuego, en los inicios de la colonización europea, cuando se comienza a introducir la ovejería. El guanaco blanco era como el pueblo Segnam llamaba a las ovejas, que comenzaron a cazar, y por lo mismo los ganaderos comenzaron a exterminarlos como alimañas, y se dio todo inicio a un plan de exterminio. Eso es lo que sucedió, cobrando libra esterlina por cabeza. Eso fue hace unos 180 o 190 años atrás aproximadamente, y el Estado chileno, no importa quién gobernara, el Estado chileno asesinó a pueblos desde lo que hoy en día es vio vio hacia abajo, y en el caso del austro fue terrible. Claro, el caso particular en Tierra del Fuego es que fue una operación de exterminio de privados, pero con la vista gorda del Estado. Eso fue lo que pasó. Eso mismo. Qué raro. ¿Cuándo he visto esa figura yo? Privados, generando ese tipo de situaciones, con la vista gorda hecha por el Estado. ¿Dónde lo he visto? Tengo la memoria frágil, acuerdan, recuérdame. Muchas veces debes hablarlo. Así que de eso se trata el guanaco blanco, es como el paisaje de Tierra del Fuego cambia. Digamos, de los verdaderos guanacos aparece la oveja, aparece la industria, y los seres humanos que habitaban Karukinka, que es el nombre original de Tierra del Fuego, se transforman en fantasmas. Fantasmas que hasta el día de hoy, uno por su gestión, o por simple imaginación, cree ver de repente en algunos lugares solitarios de Tierra del Fuego. Cuando tú estás solo ahí, sientes algo especial, que no estás solo. Perfecto. Ya, pues. Entonces, para que tengamos ese ejercicio imaginativo, cierren los ojos y sigan, vean, a El Guanaco Blanco. Otro de los tracks del álbum más reciente, o uno de los más recientes por último, de Lluvia Hacia, el más premiado, o el mejormente premiado, de Jolguazo, Archipiélago Colombiano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 El Guanaco Blanco, segundo track de un total de cinco de un total del álbum, total, total, como diría un contador, de ocho tracks, que incluye el álbum muy reciente de Lluvia Hacia, Archipiélago Colombiano. Y yo le contacté a Rafael y le dije a Rafael y le dije, ya, Rafael, démosle, porque cada cinco semanas aproximadamente, tocamos música instrumental, porque la música instrumental es parte también de la nueva escena musical chilena. ¿Quién dijo que no? Es parte de la música, ¿verdad? como dicen ustedes, del centro del país pero parece que no es tan poco común eso allá es parte de la impronta, de la identidad bueno, hay que considerar que Magallanes tiene un proceso de poblamiento y de inmigración muy distinto al del resto del país de hecho en esta ciudad, o sea en esta zona en realidad los pueblos virginarios vivieron en libertad hasta alrededor de 1845 cuando el estado chileno ya funda la primera colonia Fuerteburnes poblada por soldados y pobladores de Chiloé pero anteriormente todos los intentos de colonización habían fracasado allá por el 1600 fracasa estrepitosamente y dramáticamente el intento español mueren de hambre mueren de hambre y de hecho el lugar donde uno de sus asestamientos es conocido hasta el día de hoy como Puerto de Hambre el puerto de hambre pero a partir ya de principios del siglo XX final del siglo XIX comienza una gran inmigración sobre todo europea porque los primeros colonos eran chilotes pero después comienzan a llegar croatas italianos franceses ingleses llegan de otras nacionalidades incluso hasta de Grecia hubo algunos que llegaron entonces hubo un momento en la historia de Punta Arena en que por ejemplo solamente el tercio de los habitantes de la ciudad hablaban español el resto hablaban otros idiomas mira se editaron periódicos en otros idiomas incluso acá en Punta Arena el Magallanes Times mira que interesante y el estado chileno se da cuenta en algún momento de que había que chilenizar el territorio porque había demasiado extranjero acá y que no se sentían para nada digamos chileno digamos había más relación con Buenos Aires por el tema de los barcos te fijas y en general hasta el día de hoy digamos desde la décima región hacia abajo es muy común tener relación con Argentina en la gente entre la gente claro aquí casi todo el mundo me incluyo tiene amigos o parientes al otro lado de la frontera entonces compartimos palabras costumbres similares de hecho claro de hecho fue bien triste y dramático estar prácticamente dos años separados de de todas estas personas al otro lado del alambre por el tema de la pandemia claro las fronteras se abrieron relativamente hace poco me imagino claro entonces este ese cruce digamos de culturas de apellidos es muy particular es muy particular y es propio digamos de esta zona y habla un poco digamos de que esta esta ciudad Punta Arenas en particular y toda la región es un gran cruce es un gran cruce de caminos en donde gente digamos llegó a a buscar su propio destino y traían consigo algo de de su patria de de su cultura claro entiende ya sea ya sea en cosas como la gastronomía el léxico la música la literatura y desde esa época Magallanes es una región culturalmente muy particular con una identidad bien marcada que ahora está siendo digamos de nuevo sometida a cambios por procesos como por ejemplo la gran inmigración latinoamericana que ha recibido en los últimos años que para mi gusto le está dando una revitalización digamos a esta sociedad claro en donde por ejemplo se está viendo de nuevo nuevos colores nuevas sensibilidades y eso si si y un repunte digamos al alma de Magallanes creo yo que estaba como entrando en un proceso de envejecimiento bastante acelerado por así decirlo la desrefrigeraron llevando el calor del calibe o por el estilo una cosa así oye vamos con lo siguiente en cuanto a tracks este programa está más cultural que nunca este capítulo digo pero y la conversa está re que de contra interesante y espero que todos aprendan y aprendamos acerca de nuestros con nacionales que viven allá no es otro país es Chile también ojo ya el tema que sigue se llama el témpano de Kanazaka y propongo que conversemos acerca de él y sobre todo el término Kanazaka que suena a japonés pero no es japonés a la vuelta ¿te parece? ya ahí va el témpano de Kanazaka otro de los tracks del álbum más reciente de lluvia ácida Chipiela Gokoloane álbum premiado con estos artistas de la música de la Patagonia electrónica Gokoloane 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El témpano de Kanazaka sonaba. Rafael, tienes el micrófono para contarnos. ¿Qué onda con Kanazaka? Suena a japonés, no es japonés. Es kaweshkar. No, es Yagán. Ah, perdón, Yagán. Para ser preciso. Claro. Perdón. Sí. Bueno, el témpano de Kanazaka es el nombre de un cuento, de un relato de Francisco Coloane, que es muy breve. Tiene unas cuatro o cinco páginas nomás. Ya. Pero es uno de los relatos más impactantes y yo te diría de que es uno de los más terroríficos que ha escrito un escritor chilero. Mira. Claro. Interesante. Va de esto. Un grupo de marinos va en una embarcación pequeña por el canal Beagle en una noche de tormenta y de repente se cruzan en medio de la tempestad con un témpano que tiene en su cima, en la parte de arriba, una figura humana. Ya. Y a medida que se acerca se va viendo que es una figura fantasmal, digamos, que tiene la mano extendida y está cubierto de ropas raídas, ¿no es cierto? Tiene las encías totalmente momificadas, digamos. Tiene una apariencia cadavérica y el pelo muy largo y pasa al lado de ellos, ¿no es cierto? Y los marinos supersticiosos se aterran, ¿no es cierto? Ya. Y se pierde la figura. Pasa al lado de ellos así. Y claro, y le cuentan, digamos, al protagonista del cuento, al narrador en realidad, que es una figura yagán, un espíritu que vaga por los canales, digamos, aterrorizando a los marinos. ¿Y ese es Kanazaka? ¿Ese es Kanazaka? Ya. No, el Kanazaka es un lugar. Ya. Es una isla o un canal cercano. Correcto, ya. Y el gesto de este ser es como fuera de aquí. Ya. Váyanse. ¿Me entiendes? A los hombres blancos. Correcto. Perfecto. Ya, o sea, muchas gracias porque ahí quedó complementado el relato. La gente va a ir a Oscar A. Colobana y su cuento y a lo mejor va a poner el chac sonando. No es mal ejercicio. Como es un cuento de cinco páginas, sería un ejercicio sumamente interesante, imaginativo. Sí, ahí hay que destacar de que las voces, esas voces espectrales que tienen son un aporte de nuestra amiga Paulina Paula Baruch. La Paula Baruch. Cantante. Sí, la oí, si estuvo en la fábrica. Paula Baruch. Sí, la Paula, sí, sí, sí. Bien. De Ancestros del Medio Oriente, Baruch. ¿Qué sé yo? Exactamente. Ya, vayamos con lo siguiente porque para que no nos pille el tiempo propongo. Y después, porque es importante darles espacio de micrófono a Lluvia Ásia para que cuenten lo que van a hacer, lo que están haciendo, lo que piensan hacer, etcétera, ¿no? Y cómo ubicarlo, seguirlo, profundizar en su música. La gente que enganchó con esto, que ha sido mucho hasta ahora y que seguramente va a ser mucho después del programa. Viene el camino de la ballena, que es un tema más de raíz folclórica, por decirlo así, pero en versión electrónica. Lo comentamos un poquito a la vuelta, pero sobre todo nos vamos a dar tiempo para la promoción de lo que Lluvia Ásia es, hace, aporta, dice musicalmente y todo aquello, ¿ya? Vamos, El Camino de la Ballena, otro de los tracks del álbum Archipiélago Coloane, dedicado al gran inmortal Francisco Coloane, gran escritor chileno, de Lluvia Ásia. ¡Gracias! 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 Ahí pasaba y sonaba el Camino de la Ballena! ¿qué decir del camino de la ballena? por lo pronto yo escuché cortófonos técnico musicalmente hablando sonaba una raíz más folclórica, que es un elemento que ustedes incluyen en su propuesta, eso está claro este tema es una especie de tonada con clara reminiscencia chilotá a la cual le agregamos digamos, electrónica de tipo analógica, pero también voces sampleadas, ¿no es cierto? hacemos una mixtura y está inspirado en la novela de Coloane El camino de la ballena que está inspirado un poco en su propia vida esa novela, porque habla de un niño que busca a su padre que se embarca en un buque ballenero con la esperanza de encontrarlo y un poco este camino de la ballena es como una metáfora del camino de la vida en el fondo es como un niño se vuelve hombre digamos, trabajando en el mar eso es lo que nosotros quisimos plasmar con la música y con el videoclip sobre todo que está en YouTube lo pueden ver a propósito a propósito de videoclip démonos tiempo para que ocupemos no sé tres minutitos por lo menos digo yo en hablar de lo que acabas de decir dónde ubicar los videoclips dónde ubicar a lluvia ácida dónde ubicar el trabajo largo en el tiempo casi 30 años de lluvia ácida que además ha compuesto musicalizado creaciones audiovisuales y documentales también dicho sea de paso capaz que hayan visto algún documental en la tele en el cable o qué sé yo o en internet como se hace ahora y no sepan que hay música de lluvia ácida entonces por favor Rafael aquí este es como el minuto para dejar en claro todo lo que lluvia ácida es y cómo seguirlo escucharlo bueno todo lo que hemos compuesto y publicado en los últimos 26 años está accesible es público y es gratuito lo pueden encontrar en www.lluviaacida.com en la sección discos por ejemplo están todos los discos en videos todos los videoclips musicalizaciones reportajes entrevistas todo está accesible es una página muy completa la estuve recorriendo es como un repositorio en realidad vamos acumulando cosas sí, claro sí correcto ya y después dónde vas a ubicar la música de lluvia ácida lo que hace lluvia hacia la propuesta de lluvia bueno el sitio web está todo contenido pero también pueden escuchar algo de nosotros en el sello pueblo nuevo punto cl que es el sello que ha publicado nuestros discos más importantes en los últimos 10 años por lo menos ya correcto perfecto excelente y pasemos ahora a los conquistadores de la Antártida o Antártica como se prefiera cuál es la idea siempre sobre la base de Coloane claro la base de un relato de Coloane los conquistadores de la Antártida es el título de un libro que es la continuación del último grumete la baquedano retoma a algunos personajes no sé esto pero los sitúa en una expedición chilena a la Antártida y curiosamente Coloane escribió esto sin conocer la Antártida él solamente dos años después pudo viajar de verdad como integrante de la primera expedición oficial chilena él fue invitado como periodista y escritor claro entonces Coloane es para nosotros el primer artista Antártico chileno y eso a nosotros nos inspiró mucho porque nosotros tenemos una relación muy fuerte con el tema Antártico hemos publicado por lo menos tres discos dedicados al tema dos documentales han hecho un concierto en la Antártica somos los donde sabemos somos los únicos artistas del mundo que han hecho dos conciertos no uno solo sino dos claro dos así que qué mejor que cerrar este disco con los conquistadores de la Antártica espectacular tenemos que decir entonces que las muchas gracias a Héctor Aguilar que nos pudo gustar pero no importa porque está a través de Rafael Cheuquelaf las muchas gracias a Punta Arenas el saludo para Punta Arenas tenemos una emisora de las 55 emisoras asociadas que es icónica en Punta Arenas y que retransmite la fábrica hemos generado una gran amistad sin siquiera conocernos personalmente esas cosas pasan cuando se hace radiofonía con amor se hace radiofonía con sentido de difusión cultural con respeto con cariño por la música por los artistas y sobre todo por los artistas aquellos artistas de los cuales está lleno nuestro país que son esos ilustres desconocidos por decirlo así aquí repito la frase Andy Warhol que la he dicho en varios programas que a mí me identifica mucho creo que identifica la línea de la fábrica no son muy conocidos pero son muy buenos está lleno de esos artistas en 500.000 géneros Chile actualmente y son más conocidos porque bueno gracias a la web y todo eso la internet la tecnología si nos queda un minutito simplemente decir que no nos quita el sueño el tema digamos de ser más o menos famoso entre ser sobrevalorados y subvalorados preferimos lo segundo en realidad en realidad nuestra obra es la que habla por nosotros ¿me entiendes? o sea en tiempos en donde la música digamos no es algo tan tan importante sino que es tan importante es más importante la celebridad este cierto ¿cuánto vendes más que cuán bueno es lo que haces o cuán interesante en el negocio el espectáculo claramente bueno la fábrica tampoco tú sabes bien así es así que por eso que lluvia así hasta por tercera vez en la fábrica y cuando saquen un nuevo material van a estar de nuevo y cuál es el problema abrazo para puntarenas abrazo para lluvia ácida abrazo para toda esa zona que es tan singular es como no sé tienen un doble valor cerramos por hoy las puertas de la fábrica músicos de exportación y nos comprometemos a seguir sorprendiendo en nuestro próximo capítulo desde radioalmendra.cl productor y anfitrión Helmut Loss de la fábrica de la fábrica de la fábrica de la fábrica a la ababa de la fábrica y la fábrica eso esa zona п rubbish es la zona de la fábrica sería eso quiero R no 난 frente ��라 el rod Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.